Cómo dolió perderla, ahora que más la quiero Se llena de tristeza mi corazón y sin su amor me muero Yo quisiera olvidarla, pero no, no, no puedo Son tantos los recuerdos que llevo en mi memoria y sin su amor me muero Ella fue para mí, el amor de mi vida Pero un día se fue, otro la enamoró y me quedé sin nada Yo quisiera saber, si de vez en cuando también piensa en mí Y a dónde están las mariposas que sintió por dentro cuando la besé Yo quisiera saber, sé que la quiere como yo la amé Pero si llora como yo lloré, háganmelo saber Ella fue para mí, el amor de mi vida Pero un día se fue, otro la enamoró y me quedé sin nada Yo quisiera saber, si de vez en cuando también piensa en mí Y a dónde están las mariposas que sintió por dentro cuando la besé Yo quisiera saber, sé que la quiere como yo la amé Pero si llora como yo lloré, háganmelo saber Pero si llora como yo lloré, háganmelo saber Pero si llora como yo lloré, háganmelo saber Solo quiero saber, si ella es feliz con él Solo quiero saber, si ella es feliz con él ¡Suscríbete al canal!